detrás de esto, ¿qué relación establece aquí en torno a cómo entendemos el derecho estatal? El derecho estatal viene de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, son los aparatos legislativos que crean derecho. Porque hace rato, no sé si recuerdan, hace rato empatizaba e hizo un pequeño paréntesis, decir que la reforma del 2001 no fue una reforma que se derive de los acuerdos de San Andrés, sino de una decisión unilateral, un decreto presidencial de todos. ¿Por qué es importante eso? Porque eso hace permanecer una estructura inamovible que es la de que el derecho es creado por el Estado mediante sus instituciones oficialmente reconocidas para crear derecho. Si pensamos el papel que históricamente, y esta es la apuesta que yo hago, la hipótesis general de esta presentación, que el derecho no es creado solo por los órganos de gobierno, sino por los movimientos sociales, aquí lo que a mí me sugiere este artículo 18 es que se está enfatizando cómo el sujeto está exigiendo sus derechos. Porque aquí no está especificando reconocidos en procedimientos, en tratados, sino los derechos que el pueblo diga que tiene. Entonces se está invirtiendo o modificando la relación. El Estado ya no es el único sujeto creador de derecho, sino que la comunidad tiene al menos el beneficio de la duda en la consulta de exigir que se le consulte sobre aquello que refiere como un interés legítimo o un derecho legítimo que vea afectado mediante una acción administrativa o legislativa del Estado. Entonces ahí se empieza a construir esa estrategia del derecho a tener derechos. O sea, se posiciona que el derecho se construye multidiversamente. ¿Sí? Si me creen o no me creen. Pero si alguien no me cree, si alguien es abogado, me puede adoptar algo. El proceso parece que es muy claro. Debe de haber un proceso legislativo. Pero digo esto antes de... Es que yo digo que se puede alegar jurídicamente... O sea, estoy de acuerdo contigo. Perfecto. Pero yo creo que jurídicamente se puede alegar la falta de participación de los pueblos en la Constitución. Sí, la falta de participación, la falta de reconocimiento, la falta de capacidad, la potencialidad de creación del derecho y algo que en el texto de Garavito dice por ahí en una línea y no retoma nunca, que es que el reconocimiento de quién tiene derecho a ser consultado, requiere de una instancia oficial, que en este caso sería la CDI, pero no puede nunca, bajo ninguna circunstancia, limitarse a ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque los pueblos no son esa instancia inamovible, arraigada en el pasado y perdida y de... condenada, no estaba buscando una palabra que no fuera una grosería, condenada a permanecer en el olvido y en el atraso, sino que la identidad indígena tiene que o es producto de una sujeción individual del sujeto que se determina como constituyente de esa identidad. Y eso es un proceso de transformación. Entonces, si bien hay una herencia, la concepción teórica de la categoría del pueblo indígena ligada en el primordialismo, es esta visión de que los pueblos indígenas son aquellos que vienen previos a la conquista, también hay que recuperar la condición subjetiva y esta es la más importante, la política. La configuración de una identidad, como nos diría Gilberto Jiménez, es fundamentalmente política y sobre todo cuando esa identidad va atravesada por identificarse con un sujeto de la exclusión. Y aquí, bueno, solo bastan dos ejemplos para hacerlo evidente, ¿no? El feminismo y los derechos de etnicidad. Pues vamos con los que siguen. El 23, derecho al desarrollo. El 32, a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. Esto es bien interesante porque se enfatiza, en ese principio que quedó ahí como, pues, una onda de nosotros que no queremos renunciar en el derecho mexicano a la idea del fundamento moral del derecho, que es la idea del honor, la buena fe. Aquí enfatiza, no, tiene que ser de buena fe. Consultar y cooperar de buena fe para obtener el consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación al desarrollo o la utilización de la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. Entonces, aquí no es solo desarrollo, no solo territorio, sino que va ampliando el espectro a todos los programas, incluso a todos los proyectos extractivistas y de explotación de recursos naturales. Los estados adoptarán las medidas legislativas para alcanzar los fines de la presente declaración, ahora sí, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el 14 de junio del 2016, en el que, además de los anteriores, ya para ir cerrando, ya hasta el año de tiempo, es no solo la consulta, sobre todo los temas que la afecten legislativa y administrativamente, en particular a los del desarrollo y al territorio. En la Declaración del 2007 se amplía a la explotación de recursos, pero en la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, esto se amplía ahora al espectro de la salud. Esto es interesante, porque va enfocado a ampliar el espectro de la aplicación, no solo a qué se le debe de consultar a la comunidad, o sea, qué tipo de políticas son las que se le deben de consultar a la comunidad, sino por el otro lado, qué tipo de derechos o qué tipo de potencialidades tiene la comunidad como poderes de decisión. O sea, se pudiera decidir sobre ciertas cosas, ahora se puede decidir sobre otras más. La salud, la educación, la explotación, el uso del territorio, el patrimonio, la promoción y protección del patrimonio cultural, protección del patrimonio cultural en la propiedad intelectual, que hace rato mencionaba, hay procesos de apropiación de los saberes, los conocimientos, las artesanías, recursos naturales, los recursos biológicos, que más allá de ampliar la obligación de los estados de consultar a las comunidades cómo quieren que se utilicen y exploten esos recursos, lo que nos está transmitiendo este tipo de declaraciones es que tienen derecho a decidir el uso de esos recursos, lo que es particularmente importante, creo yo, ¿no? Finalidades de la consulta, cumplir con un requisito administrativo, así es como funciona en realidad, ¿no? Porque creo que ya estuvo Claudia aquí, no sé si no alcancé a ver ese video, no sé si habló de esta parte, pero Claudia Rodoy, que es una hiper especialista en esto y súper crítica, si una consulta es hacer un foro, ¿no? Presentar información y si va a la comunidad y lo oye, ya se le consultó, se cumplió el proceso administrativo, o sea, informar sobre un proceso legislativo, la implementación de un programa de desarrollo o la explotación de un recurso es consultar, es el elemento fundamental de la comunicación, la transmisión de un mensaje, que el mensaje sea recibido por el otro, ya es una casualidad, ¿no? Pero hace rato preguntaba y dejé la pregunta abierta para recuperarla aquí, ¿qué se necesita además para llegar a un diálogo y a un consenso? Deseamos establecer una relación de comunicación, dialogar, pero ¿qué más? Para que yo pueda dialogar con alguien, necesito hacer algo con ese alguien antes. ¿Establecer acuerdos o establecer la consecuencia, ¿no? ¿Establecer las reglas? ¿Nos debemos entender? ¿El diálogo? ¿Nos debemos entender también como una consecuencia, como una condición de posibilidades? En el sentido de que si llegan hablando en español y yo no hablo en español, pues no voy a entender nada. Si lo hacen por medio de otras personas que dicen ser mis representantes, pues, y no son los representantes tradicionales, pues no. O sea, primero es un reconocimiento de la dignidad del otro, ¿no? Tanto en este nivel de autoridades como en el nivel del valor del otro como un interlocutor válido. O sea, si yo no valoro aquel con el que estoy negociando o discutiendo, difícilmente voy a llegar a un acuerdo. Si me detiene un policía en la calle y empiezo a decirle, hay cerdo, capitalista, ¿y tú trabajas para la burguesía? ¿Será un buen acuerdo de que es verdad? ¿Será posible que fiquemos en acuerdo? Que digan, no, es que yo no sabía que aquí era infracción estacional. O sea, la condición básica de que se olvida a la hora del diálogo tan multimentado y tan solicitado para esos tipos de procesos como la consulta, la negociación, la mediación, comienza por el reconocimiento del otro. Entonces, aquí, no sé si lo ven, tenemos un problema de origen. ¿No? Artículo segundo de la Constitución mexicana, los pueblos indígenas son sujetos de interés. O sea, de protección, de atención, pero no de reconocimiento en plenitud. Entonces, el derecho a la consulta está en tránsito a una reconfiguración. No solo la pedida de opinión, sino el reconocimiento del poder transformador de la opinión del otro. Entonces, eso lo hace un derecho fundamentalmente político. Porque si no se trata, creo yo, para el lenguaje de los abogados, ahora que se trata de moda esa argumentación jurídica, solo de persuadir o convencer. Consulta para persuadir o convencer. Porque el objetivo de la consulta es llegar a un acuerdo, ¿no? Y para llegar a un acuerdo se necesita o persuadir o convencer al otro de lo que estamos intentando acordar. ¿Qué diferencia hay entre persuadir y convencer? ¿Abogados no leyeron a pieza? ¿Alguien los ha persuadido de hacer cosas que no quieren? Ándale, vamos con una chela. No, es que no voy a trabajar mañana. Y cuando se dan cuenta, son las 3 de la mañana, ¿no? Ya los están sacando del bar. Dicen, sí, no, me hubiera dejado persuadir. Es una mala influencia para mí. Pero la persuasión, igual que el convencer de estar enfocado a que el otro realice una acción. Sin embargo, el nivel de convencimiento es diferente. La persuasión puede no incluir el convencimiento de aquel al que se le persuada. Por eso a veces se arrepiente. Pero si se le convence a alguien, parece que se le están atribuyendo, se le están argumentando razones suficientes para que el otro se apropie del argumento como propio. La consulta, que generalmente se establece como un mecanismo, no en todos los ámbitos de aplicación, sino cuando se van a poner en marcha proyectos de explotación minera, explotación territorial, creación de megaproyectos, tienen un argumento que sustenta la viabilidad de ese proyecto. Al menos eso debería de ser. Ya estamos viendo en México que hay proyectos que desde el inicio son inviables, pero que en realidad se ponen en marcha para hacer fraudes. Pero al principio nadie podría, nadie afirmaría que va a construir, ningún gobierno tendría por qué afirmar que va a construir una presa en una región si no tiene argumentos que no sustenten. ¿Algumentos de qué tiene? ¿Económicos? ¿Jurídicos? ¿Se puede? Sí, porque el Estado puede delimitar los precios de desarrollo. ¿Económicos? ¿Es viable? ¿Va a haber inversión? ¿Hay que hay que invertir? ¿Beneficios sociales? ¿Interés de la mayoría? ¿Sí, no? O sea, hay un argumento. El problema de la consulta, no sé si me van siguiendo, entonces es si ese argumento se presenta como un requisito administrativo para convencer o persuadir de ese argumento al otro. O, por el contrario, si lo vemos como desde el objetivo de construir un derecho, se tendría que pensar como un mecanismo de participación de los pueblos indígenas para obtener un consentimiento libre, previo e informado que parta de este supuesto, fijar sus propias condiciones y requisitos y exigir que el proyecto se ajuste a su concepción de desarrollo. ¿Es susceptible o debería ser susceptible que en la consulta no se aplique un derecho de veto, sino una propuesta constructiva que modifique los ejes sustanciales del proyecto que se quiere llevar a cabo? ¿Los pueblos tienen la capacidad de hacerlo? Porque uno de los argumentos que se utiliza para deslegitimar este tipo de propuestas es el uso de la capacidad. Diría esta Violeta Niñez que uno de los grandes problemas que ella veía con los procesos extractivistas y el derecho a la consulta es que el derecho a la consulta se crea originariamente para permitir que los pueblos se enajenen en sus territorios. ¿Por qué? Porque las reservas naturales y las reservas de recursos en México se están agotando. Son recursos renovables, se están agotando. Sin embargo, los que no se están agotando son los que están dentro de la propiedad social, o sea, los que están bajo la propiedad de los pueblos indígenas. Entonces, era necesario, ya ponía una frase que si no me recuerdo decir que alrededor del 70% del petróleo que todavía quedaba por explotar dentro del territorio nacional estaba dentro de propiedad comunal. Entonces, pues eso es dinero, ¿no? Recursos. Lo que había que hacer era crear un mecanismo para que los pueblos pudieran decidir beneficiarse de la explotación de esos recursos. Derecho a la consulta. Ligado, si ustedes lo recordarán, la reforma del 92, que se reconoce este convenio 169 dentro del artículo 4, si no mal recuerdo, que era la composición cloricultural del Estado mexicano, se reforma también la propiedad de la tierra. Curiosamente, ¿no? Dice un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. La primera vez que reconocemos derechos de los pueblos, le quitamos el único derecho específico de los derechos colectivos de los pueblos, que es la propiedad comunal, del territorio. Parece ambivalente, ¿no? Pero la idea que se supone había de fondo es que los pueblos ya estaban en condiciones de desarrollo y de capacidad para decidir por sí mismos, o sea, determinarse libremente con autonomía el destino que querían darle a sus comunidades. La primera pregunta que yo haría es si era así, porque no se reconoce de manera explícita esa capacidad dentro de la Constitución, salvo en algunos casos que es el de la enegenación de la Tierra. Porque era un instrumento de respeto. Entonces, habría que pasar del derecho a la consulta al derecho al consentimiento. No solo a que me pregunten qué es lo que quiero hacer con los recursos y cómo le limitamos el proyecto de desarrollo, sino que eso sea una construcción colectiva que sea producto de la deliberación horizontal de las exigencias y las necesidades de los implicados en la deliberación, tanto Estado como empresas y pueblos indígenas. Y yo creo, para ir cerrando, que la pregunta central que hay que ver entonces en torno al derecho a la consulta no es qué se consulta, sino quién tiene derecho a decidir qué, sobre qué cosa y bajo qué circunstancias. Cuando podamos responder a esta pregunta y decidir qué derecho sustenta que yo pueda decidir sobre algo, vamos a tener claros cuáles son los mecanismos que se tienen que exigir para que se cumplan los tres requisitos los tres requisitos que se tienen que cumplir para que haya condiciones reales de posibilidad de la consulta de manera eficiente. Y esto sí lo saqué tal cual del documento de Garbito, lo que me parece muy útil, muy sintético. Para que sea libre debe de haber una condición de igualdad entre los pueblos. En la realidad hay condiciones de desigualdad. Por eso, el derecho a la consulta intenta atender y esto es también importante, lo vi cuando veíamos la declaración americana de derechos de los pueblos, que es la primera declaración que reconoce, además del derecho de los pueblos a ser consultados sobre la salud y la educación, que la condición de desigualdad de los pueblos es una condición socio-histórica a la que han sido sometidos para ser explotados. Eso ya lo dice tal cual y que es producto del colonialismo. Eso por un lado y por el otro que la consulta, además de atender a los requisitos técnicos, también debe de ser culturalmente adecuada. O sea, no solo se necesita de que se haga un análisis de impacto ambiental hablando de un proyecto de explotación económica, sino si eso afecta a las formas de pervivencia cultural y la reproducción de la vida cultural de los pueblos. Algo que hasta ahorita no se ha hecho, pero que pone nuevas necesidades y regresamos un poquito al caso del acueducto de independencia que decimos de los yaquis. ¿Se acuerdan qué pasa con el acueducto de independencia? El argumento es un megaproyecto que va a llevar agua del río yaqui a la ciudad de Trabosillo. Es interés general, ¿no? ¿Por qué interés general? ¿El agua la necesitamos todos? Sí, ¿no? Es un elemento fundamental para la vida. Entonces, ahí se hace tramposamente, no de buena fe, una apoderación de derechos. Interés colectivo contra el interés individual. El interés colectivo es el agua para beneficio de la ciudad. El interés individual es el derecho de los pueblos al uso de esa agua. Se hace un análisis de la semana de impacto y dice, bueno, es viable hacer el proyecto porque es uno de los pocos ríos de esa zona que es de ser. Sin embargo, una de las cosas que hace la Comisión de Acompañamiento liderada por Serapaz es lo que se omitió es el análisis de impacto cultural. Yaqui o la palabra yaqui que es la que da nombre a la tribu está ligada al nombre que se le da al río. Y decía Mario Luna en una de las entrevistas, ¿no? Si no se toman en el río nos entuban la vida. También una metabora muy bonita, ¿no? Entonces, no hay un impacto ambiental, hay un impacto cultural sobre uno de los símbolos centrales de lo que le da sentido a nuestra cultura como pueblos indígenas. Y yo podría preguntar, como pregunta retórica, consulta retórica, el nombre de un pueblo es importante, ¿no? Si le quitamos el sentido del nombre del pueblo, pues la comunidad tendría que transformar radicalmente, perdiría uno de los elementos centrales de su identidad. Entonces, el impacto no es ambiental, sino es cultural. Entonces, no es consultar sobre el proceso de desarrollo, sino consultar el impacto multidimensional de ese proceso de desarrollo. Y solo las últimas transformaciones en la práctica han enfatizado que tal vez estos elementos son los realmente importantes. No la pertenencia del pueblo, después se dieron cuenta que también en la conducta independencia llegaba a la ciudad de Hermosillo, pero antes de llegar a la gente, pues pasaba por una zona industrial para que las industrias también se beneficiaran. Ahí hay una ponderación diferente, ¿no? Pero no sé si queda clara así como la distinción originaria. Entonces, la primera, para que sea libre, muy éticamente hablando, es que sea libre de cursión, que haya al menos de entrada este reconocimiento de la igualdad del otro y de la igualdad de capacidad de decisión sobre los mismos temas. Que sea informada que la información que se transmite no sea hiperespecializada ni técnica de tal manera que no pueda ser comprendida por las comunidades que van a ser afectadas. En la de Ulla aquí es un excelente ejemplo, la información que se le solicitó a la Semarnal fue enviada por la Semarnal claso. Creo que decía Mario Luna que había vencido 17 cajas o 21 cajas, pero toda súper técnica. Lo que no contaba a la Semarnal es que la tribuyáquica es una tribuyáquica muy preparada, tenía biólogos y tenía ingenieros civiles que comprendían la información. Pero no siempre pasa en todos los casos. Esto se traslada no solo, y aquí para ver un poco la importancia de este derecho, no solo para las comunidades, sino como un derecho real democrático, se traslada al mismo problema de acceso a la información. El EFAI, si uno hace una solicitud de información, te da lo que tú quieras, pero muchas veces es información inadecuada para ser tratada por quien la solicita, ya sea porque está hipertecnificada o porque está muy dispersa. Entonces, para que sea informada debe ser información asequible y culturalmente enfocada. Y para que sea previa, y esto es lo más importante, debe de ser respetuosa de los tiempos de negociación y decisión de los pueblos, que no son y no pueden ser los tiempos de decisión y de negociación ni de gobierno ni de empresas. Y aquí tenemos que romper, y este es uno de los puntos sobre los que se ha hecho mayor manipulación o mayor engaño, que es la temporalidad de los proyectos. El aeropuerto no se puede detener, ¿por qué? Porque ya sin virtud ya está en marcha. El aeropuerto de la independencia no se puede detener, ¿por qué? Porque ya se construyó y así cotidianamente. Entonces, la consulta tiene que ser previa y eso significaría que debe de someterse y darse a conocer a los pueblos desde el momento que se delimita como proyecto, no cuando el proyecto se pone en marcha y requiere la legitimación de la comunidad para ser concluida. Sería todo lo mismo. Gracias. Gracias. Gracias.